Es el premio primer paso, ya están todos dentro del partidor. Comienzan a prepararse y partieron por los palos. El Lelo en el primer lugar, en el segundo Príncipe Oman, este rápidamente a cortas distancias y Príncipe Oman queda en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el Lelo, en el tercero Linda Princesa, en el cuarto abierto Manitos de Ángel, en el quinto Gran Ormita, en el sexto Regalo de Amor. En el séptimo lugar quedó Linda y Rebelde, sigue la delantera. Príncipe Oman cabeza ventaja sobre Linda Princesa, tercera subicó Hermosa Jacinta, en el cuarto el Lelo, en el quinto abierto Manitos de Ángel, en el sexto El Punilla, ya están en tierra derecha, quedan 400 metros de carrera con Linda Princesa, que pasó al primer lugar, aumentó su ventaja cuerpo y medio sobre Príncipe Oman, en el tercer lugar abierto Manitos de Ángel, en el cuarto Hermosa Jacinta, en el quinto puesto el Lelo, van a pasar los últimos 200 metros, Linda Princesa está con tres cuerpos de ventaja sobre Manitos de Ángel, que pasó al segundo, va en busca de la líder cuando quedan, los últimos 100 metros siguen descontando terreno abierto, Manitos de Ángel va igualando la línea de la puntera que se resiste por dentro, los dos casi iguales, cabeza a cabeza luchan por el primer lugar, abierta Manitos de Ángel, gana esta carrera, en el segundo Linda Princesa, tercero Príncipe Oman, el cuarto lo define, por el lado de afuera El Punilla, más atrás llegaron El Lelo, Gran Normita, Hermosa Jacinta, Tía Laura y Flor del Carmen en el último lugar.